Buenas tardes Buenas tardes, por favor Dios le bendiga, estamos transmitiendo a través del canal Manos Extendidas Tocoa Y usted nos está solicitando Una ayuda Le vamos a prestar la cámara de manos extendidas para que usted pueda Dar a conocer su necesidad Y si alguien pues Siente en su corazón poder colaborar Gloria a Dios, verdad Nosotros somos un medio, verdad Y usted oyele a Dios Que alguien que mire un video Que sea tocado Háblele a Dios Bueno, quería solicitar una ayuda que necesito Para un alambrado eléctrico Porque la verdad electricidad no tengo Y quería pedirle este corazón Bueno, solo Dios lo sabe Y quería pedirles un granito de arena Si yo le nace Que me regale un granito de arena Este tipo para un alambrado eléctrico que necesito ¿Y sabe cuánto cuesta? Bueno, la verdad Todavía no le he cotizado Pero un muchacho quedó de irme a cotizar Y yo primero tengo fe que alguien me va a poder donar un granito de arena Sí, para poder poner mi alambrado Mi alambrado eléctrico que yo necesito ¿Es de la luz, va? De la luz, sí Y entonces necesitaba para ver si alguien me podía donar algo Bueno, Dios toca corazones Y como dicen Pedir es fuerza y dar es voluntad Y Dios lo va a multiplicar al 100% A la persona que me pueda donar un granito de arena Bueno, estamos Dándole la oportunidad a... ¿Cómo se llama usted? Daniela Daniela De que pueda expresar su necesidad Cada uno de los suscriptores del canal Manas Extendidas Tocoba Y desde aquí del barrio Lempira, ¿eh? Colombia Lempira Desde aquí del comedor Usted se dirigió aquí Porque alguien le dijo Que a través del canal Manas Extendidas le podían ayudar Me podían ayudar, así es Ok, entonces Esperamos en Dios que le puedan extender la mano Y usted tenga paciencia Así es Espere con paciencia Orele a Dios y el Señor Que la persona que mire el video Se comparezca Se comparezca de corazón Que Dios lo sabe Que Dios lo recuerda Recuerde que Dios es el que abre puertas Así es Dios es el que toca corazón Así es Y gloria a Dios porque Dios está usando este medio Para poder bendecir muchas familias Así es Y esperamos que usted sea Usted resume a esas familias beneficiadas Así es Tengo fe En el Señor Que el Señor me va a ayudar Ok Dios le bendiga Saludes Saludos a la familia Manas Extendidas Para mí es un placer Servirles